Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender, porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, tenerte, contigo quiero estar a más sin parar Tenerte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender, porque tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte, perderte, perderte Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí, que difícil es vivir Siento amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quiererte, perderte